Hola amigos, bienvenidos a mi canal Karmangames Estamos aquí con Parchis Star Vamos a hacer ese Alien Attack Y bueno, tengo tiros de sobra para completarlo Y bueno, pues tenemos ya tarjetitos de... De... De cuatro estrellas Y bueno, este es el primer evento que hay de este álbum Es el primer evento de este álbum Y bueno, con esta tengo ya dos Esta repetida dos veces De cuatro estrellas Y también tengo esta repetida una vez De cuatro estrellas Bueno, pues a ver si conseguimos En este primer evento De este nuevo álbum A ver si conseguimos una tarjetita nueva De cuatro estrellas Que no sea repetida Y antes vamos a recordar ese sorteo Que será para el día 1 de septiembre de 2024 Primer ganador se llevará Un dado a elegir Entre los que tenga Y el segundo Un regalo sorpresa Para poder participar hay que estar Suscrito en el canal Dejar un comentario Dejar un like en este vídeo Y bueno amigos, por dicho esto Vamos a ir a poder salir en Attack A ver si conseguimos cartita De cuatro estrellas Y bueno, contamos con 203 disparos O sea, que más de sobra Nos van a sobrar un montón Como ciento y algo Bueno, pues empezamos con el primer tiro Perfecto 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 Bueno, ese fue genial Y bueno, pues ahí lo conseguimos El primer El primer escalón Bueno, pues una ola de XP Si me gusta Seguimos 197 Hemos gastado 6 En hacer ese Perfecto 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 Bueno, ya puedo recoger El segundo Pero aquí hemos gastado Creo que 5 o 6 también Bueno, pues un baúl De estos básicos Que bueno Pues no tiene nada Nada bueno Perfecto 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 Todo es en perfecto En este tercer escalón Bueno, aquí nos van a dar 10 car de oro Bueno, aquí nos van a dar 10 car de oro Seguimos a por el cuarto Uy, eso se fue bueno Perfecto 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 Bueno Bueno, pues así vamos a recoger El cuarto escalón Son dos horas de XP Booster Y bueno Hasta ya nos quedan Como 179 disparos Perfecto 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 Bueno, pues un baúl de estos de hojalata 90 Disparos más que tenemos Así que Bueno, a ver Aquí nos van a dar un disparito más Bueno, a ver Pues así fue bueno, eh Perfecto 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 Y perfecto Recogemos el sexto 50 Ks de oro Y bueno, pues vamos a ir ya por la tarjeta A ver si tenemos suerte y no la dan nueva Contamos todavía con 167 disparos Perfecto Perfecto Y cerramos con un perfecto Vamos a ver A reclamar el premio Esperemos que esa tarjeta nueva Pues sí, sí es nueva Y bueno, pues vamos a ver cuál es Hay que hacer así Y ahora vamos aquí Bueno, 5 gemas nos dan para sacar esa tarjeta Y nos dan castaña Castañitas Bueno, amigo Pues aquí vamos a finalizar el vídeo Espero que os haya gustado Si os dais Espero que den like Recuerden ese sorteo Para el día 1 de septiembre de 2024 Primer ganador Un dado a elegir Entre los que tenga Y el segundo ganador Un regalo Sorpresa Para poder participar Y que está suscrito En el canal Dejar un comentario Y dejar un like En este vídeo Y bueno, amigos Por dicho Hasta aquí nos despedimos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la vista Familia ¡Gracias!